A fin de reducir los índices delictivos y capturar a generadores de violencia, este jueves 22 de octubre, el fiscal general del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, dio el banderazo de arranque al operativo Plan de Acción en Senada Segura. Ahí estuvo acompañado por el alcalde Armando Ayala Robles, el comandante de la Guarnición Militar Jesús Alberto Guerrero, el fiscal central Irán Sánchez Zamora, el comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación Carlos Alberto Flores, el fiscal regional Víctor Miguel Guerra Enríquez y el director del Centro Estatal de Inteligencia David Fernando Rodríguez Robledo. El fiscal general del Estado Juan Guillermo Ruiz Hernández dice que para dar seguimiento al Plan de Acción de Seguridad se reúnen de manera permanente en mesas de trabajo la Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional y Policías Municipales. Hicimos un trabajo de investigación muy profundo que trajo como consecuencia una serie de detenciones, principalmente aquellos altos generadores de violencia, entre ellos los homicidas. A su vez, el alcalde de este puerto reconoció la labor de fiscales, mandos federales, estatales y municipales por la estrecha labor y coordinación que hoy permite reflejar ante la ciudadanía resultados reales contra la inseguridad. Hoy aquí damos cuentas claras de que existe comunicación, de que existe coordinación y que las mesas de seguridad han estado brindando resultados. El comisionado de la Guardia Estatal, Carlos Alberto Flores, refiere que en 11 meses el municipio de Ensenada ha registrado una disminución del 17% en el ámbito delictivo. Entre los resultados destacan 156 cateos, 494 órdenes de aprehensión, de las cuales 46 son por narcomenudeo y 38 son capturas de individuos, algunos de ellos implicados en diversos multihomicidios. Entonces aquí nomás quiero recalcar esta parte, cada vez que se detiene un generador de violencia hay una disminución significativa en el número de homicidios. El fiscal regional de Ensenada, Víctor Miguel Guerra Enríquez, reiteró el compromiso que la dependencia estatal tiene con la ciudadanía, patentizando atención durante las jornadas por la paz para detectar y atacar de raíz detonadores de violencia. Que tengamos la representación y la cercanía de un agente del Ministerio Público para poder estar de la mano justamente en la zona en donde se brindarán los servicios adicionales y coordinados de patrullaje y de vigilancia coordinada por autoridades de los tres órdenes de gobierno. El fiscal general del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, enfatizó que para reducir a gran escala la presencia de generadores de violencia y no se apoderen de las calles del puerto, así como rescatar a futuras generaciones de conductas que trunquen su vida, se refuerzan acciones y proyectos en materia de seguridad, prevención y procuración de justicia, se realizan acciones coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional y Policías Municipales. Este operativo coordinado iniciará en las 10 zonas que registran mayor incidencia delictiva para blindar la integridad de sus residentes y mejorar la percepción de seguridad en el puerto. ¡Gracias!